Rafael Puente habló de Brian Figueroa. El canterano universitario recibió una nueva oportunidad en este nuevo ciclo con el nuevo estratega felino, Rafael Puente. Uno de los rostros que más sorprendió durante la pretemporada de Pumas es el de Brian Figueroa, quien no había sido considerado por Lillini en los ciclos pasados, por lo que salió al Atlante en busca de minutos. Pero cuando volvió, Pumas Tabasco fue su destino, pero ahora recibió una nueva oportunidad al mando de Rafael Puente. Lo conozco bien desde que apareció en primera división, bien a la distancia, en el día al día lo estoy conociendo. Él en Atlante tuvo una muy buena participación, regresó a Pumas Tabasco y si bien el torneo anterior de la filial no fue el que se esperaba, él tuvo individualmente buenas actuaciones, entonces se consideró para agregarlo al grupo de la pretemporada, y lo está haciendo muy bien, mencionó en una charla exclusiva. Serán las próximas horas cuando se defina si Figueroa se quedará o no en el plantel de Pumas. Estos días en playa fueron fundamentales para generar una opinión positiva que le podrá abrir la puerta de la primera división, pero aún es pronto para garantizar su estancia en el equipo. ¡Gracias!